Salmo 127 Si Yahvé no, construye la casa, en vano se afanan los constructores. Si Yahvé no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia. En vano madrugáis a levantaros, el descanso retrasáis, los que coméis pan de fatigas, cuando él colma a su amado mientras duerme. La herencia de Yahvé son los hijos, recompensa el fruto de las entrañas. Como flechas en la mano del héroe, así los hijos de la juventud, dichoso el hombre que ha llenado de ellas su aljaba, no quedarán confusos cuando tengan pleito con sus enemigos en la puerta.